Acabo de llegar del zoo y he traído una historia para contarles, y se la voy a contar, porque ha tenido cierta gracia. Pues resulta que yo veo las cámaras que tengo ahí, con todos los animales, y había unos niños vestidos igualitos, dos niños, dos gemelitos, mirando los cobayas. Y a mí los niños me encantan. Y cuando veo dos gemelos, más todavía. Y empecé a pensar, como tienen que dar la vuelta los titis y pasar al lado de casa, salgo o no salgo. Digo, salgo, no voy a ser perezoso, voy a ver los niños de cerca. Entonces fui a ver los niños, y no eran dos, eran tres. Tres hermanitos. Y entonces empecé a hablar con la madre, ah, que es que lesbí y tal, pero no son gemelos, ¿eh? Y en eso, dice, yo le conozco a usted, digo, ¿de qué? Dice, de que una vez dio una conferencia en Bilbao. Digo, estaba yo ya con mi padre. Digo, ahora ya sé de qué me conoces, porque es la única conferencia que he dado en Bilbao, en la Academia de Ciencias Médicas. Aproximadamente hace unos 20 años. Ella era una niña, ahora tiene tres niños. Y me acuerdo que su padre, que fue el que me invitó, era el presidente de la Academia de Ciencias Médicas. Y me impresionó mucho, porque cuando llegué, me trataron, no me han tratado tan bien en la vida. Y recuerdo que les pregunté, bueno, ¿y qué especialidad soy? Dice, somos los dos cardiólogos. Digo, se impresiona mucho. Dice, no te creas. Es una cosa muy sencilla, pero a la gente le llama mucho la atención. Digo, es que yo a mi corazón le tengo mucho cariño. Total, que estuve allí, fuimos a un choco, cenamos en un choco, lo pasamos estupendamente y me quedó un recuerdo estupendo. Y tengo una rama, una mitad vasca, con lo cual me sentí un poquitín casi en familia. Y mira, ¿por dónde? 20 años más tarde, la niña esta que fue, la que me veía, me oía a mí en la radio y le dijo a su padre, le dijo tal vez, y me oyeron en la radio y dijeron, ay, mira, podíamos invitarle a este señor a dar la conferencia. Entonces, hacía todos los días un programa de radio. Y aquí he estado con ellos, con los tres hijos que tiene. Ellas tienen una casa en Puente Virgo, aquí en Cantabria, y ha sido como el túnel del tiempo, volver para atrás. Los niños se llaman Juan, Fernando y Santiago, y los padres Mercedes y Fernando. Y he estado con ellos tardando un rato, les hemos llevado al pasillo de los orangutanes, han estado viendo los niños a los orangutanas de la chiquitina de cerca, y he estado con ellos un buen rato. Adiós.